La saeta es un grito de un pueblo, por ello podemos afirmar que ahí están las saetas, porque jamás morirán. Para descubrir el origen de la saeta, decía también Rafael López, que la misma tierra es raíz conectada con la Edad Media de Andalucía. Pero las saetas propiamente de la Semana Santa se gestaron muchísimo después, aunque se cantase con estas melodías procediendo, indudablemente, de una raíz cristiana. Por ello la saeta es una simbiosis de las más variadas formas musicales, siempre al aire y a un ritmo del intérprete que la esté entonando. Dicen que la procedencia de ésta deriva de las antiguas tonadas y de los canos litúrgicos que se habían ido entonando en la Iglesia Católica. La saeta también dijo Fray Diego de Valenciana que es un fiel reflejo del espíritu cristiano y que luego ha tenido la influencia, por supuesto, del flamenco. De hecho, podemos comentar que la saeta flamenca o la saeta moderna aparece casi por primera vez en la voz del gran cantaor semillano, como era Manolo Centeno. La emoción de la saeta llega bien a la escucha y al propio que la interpreta. Es la voz contundente y desgarrada. Es la voz emotiva y llena de entrega. En esta última reflexión que les voy a hacer de don Joaquín Turina, quien decía que demostrar la grandeza de la saeta gracias a la seguidilla, la saeta moderna es interesante. Puntiaguda y trágica, viene en línea recta de la seguidilla gitana. La melodía se recuerde en reflexiones dolorosas de supremo lamento, envolviéndose en un mar de ornamentos y plegarias, de adornos sin perder por ello la línea directa a quien se entona la vida. Gracias.